Regresar de dos semanas de descanso sí está complicado, pero créeme, hay veces que vale la pena descansar también la mente y el cuerpo, y ahora salí de vacaciones y decidí que lo iba a hacer. Por supuesto, no puedes esperar que regreses al mismo nivel en el que estabas, hoy te estoy corriendo probablemente un 25% más lento de lo que suelo hacer, así que hay que volver a los básicos, hay que regresar a las rutinas y hay que volverse a acostumbrar a eso, pero tampoco es difícil. Este es el primer día, seguramente van a venir un par de semanas que van a ser complicadas, pero hay que ponerse objetivos, yo ya me puse un objetivo de cuál es el peso en el cual debo de estar, cuál es el paso al que debo de correr y cuál es la siguiente carrera que me debo de inscribir, por supuesto apoyándome de mi garmé, sígueme para más consejos, déjame ayudarte con esto. Gracias.